En el Hinova Azul Caribe 2024 se destacó la presencia de Gunther Pauli. El economista belga, considerado el padre de la economía azul, fue el invitado de honor al evento, donde ofreció una importante conferencia que resaltó la riqueza marina y el potencial natural de Colombia y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ustedes tienen un mar extraordinario y ustedes tienen la necesidad de transformar el territorio con su industria, la generación de trabajo, de puestos de empleo que se necesita para secar toda la región adelante. En la charla magistral, Gunther Pauli expuso las principales fortalezas que tiene este ecosistema. Además, propuso aportar toda la tecnología a disposición de las autoridades presentes para que Santa Marta se convierta en una ciudad potencia en la industria naval. Enseñar la nueva generación de los conocimientos que necesitamos para sacar esta realidad adelante, porque la sabiduría del pasado nos lleva al futuro, se necesita crear innovación. Y la innovación no solamente es la tecnología, pero es también el modelo de negocio. Es decir, que yo quiero entregar esta tecnología para que se convierta aquí en un centro naval del siglo XXI sin necesitar una gota de diésel. Por su dedicación en la academia y su legado, la Universidad del Magdalena otorgó el primer título de Doctor Honoris Causa en Ingeniería a Gunther Pauli. La universidad, digamos, quiere ser un referente en Economía Azul y para nosotros que este primer título Honoris Causa en el Doctorado en Ingeniería sirva de referente para nuestros estudiantes. Seguimos avanzando mucho en la línea de las ideas que él promueve. En el acto, el rector Pablo Vera destacó su impulso de la Economía Azul como contribución para la protección y sostenibilidad del planeta. Estoy seguro que su huella, su visión como emprendedor social, como innovador, va a permear también generaciones de ingenieros para cambiar esa visión tradicional de la ingeniería, de ir contra la naturaleza para trabajar soluciones basadas en la naturaleza.